Bienvenidos al último vídeo de presentación de la plataforma VFX Station. Aquí analizaremos la zona terminal. En esta zona el trader encontrará toda la información relevante sobre las operaciones abiertas y pendientes que hay ejecutadas o programadas para su ejecución. En la primera viñeta encontraremos las órdenes abiertas señalando informaciones tales como el precio de apertura de la operación, el precio de mercado el cual enfrenta la operativa, como también las posibilidades de ir gestionando los diferentes instrumentos como Stop Loss y Take Profit, ya sea en PIX o en PIX. Automáticamente me cambia el precio, me entrega el riesgo potencial y lo aplicamos. Como también el Take Profit, yo quiero 200 pips de ganancia, automáticamente me marca el precio y también me entrega en pesos el beneficio potencial. Esto puede ser modificado cuántas veces ustedes tienen conmigo. También tenemos el beneficio bruto, el cual va relacionado directamente con el resultado de la operativa en torno a la apertura de precio, el precio de apertura y el precio de mercado. Mientras que el beneficio neto automáticamente agrega los costos asociados a la operativa, ya sea por costo de swap por rollover más el beneficio bruto. En este caso, tenemos que ambos son iguales. En la vinil de órdenes pendientes, también tenemos presentes las diversas operaciones que están a la espera de que las condiciones del mercado activen nuestra operativa. Y a su vez, también podemos realizar las diversas modificaciones sobre su gestión de riesgo, como también del precio de entrada que esperamos. Por ejemplo, podemos cambiar. No quiero el stop loss en 31, tengo una venta, sino que no voy a querer 31,500, por ejemplo. Aplicar. Y en 21,850. Y automáticamente podemos ir compartiendo. Si ya la condición del orden pendiente no nos satisface automáticamente, la podemos eliminar. Haciendo clic en ese. En la línea de la parte baja del terminal, el trader podrá observar la diferencia entre balance y patrimonio, donde primero indica la cantidad total de dinero que ha obtenido el trader desde el primer depósito que realizó, más los resultados de todas las operaciones cerradas que ha efectuado, mientras que el patrimonio es la suma del balance, más los resultados de las operaciones abiertas que mantenga en cualquier momento. En este caso, si se fija muy bien, la diferencia entre el balance y el patrimonio de esta plataforma es claramente el beneficio. Son, en este caso, los 2,160 pesos que diferencian entre balance y patrimonio. Lo cual corresponde al beneficio actual de la operación abierta. Por otro lado, el margen es la cantidad de dinero que hemos destinado para cumplir con los requerimientos de capital para la apertura de una operación. Mientras que el nivel de margen, en este caso, es la relación que existe entre el patrimonio y el margen utilizado. Indicador de gran importancia, dado que nos mostrará la relación de apalancamiento que tengo dentro de mi pantalla. Un caso especial para observar el nivel de margen es cuando llega al 30%, lo que se ejecutará el denominador stop-out. Donde la plataforma podrá cerrar aquella operación abierta que contenga la mayor pérdida de forma automática. Hemos llegado al final de la presentación de la plataforma VFX. Ante cualquier duda y o consulta, por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de los diversos medios que ponemos a su disposición y los que los podrán encontrar tanto al inicio de la plataforma como en nuestra página web. Buena suerte en la Trading Race 2020 y que estén muy bien. Adiós.